No quiero verte más cruzar por mi camino Sigue tu rumbo porque ya yo te olvidé Y si recuerdas que algo hubo entre nosotros Hoy te suplico por favor olvídame Y si recuerdas que nos quisimos Que juntos siempre duramos ser uno del otro Y me mentiste hoy te suplico olvídame 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 Ya no te quiero mi vida Tú no tienes corazón Tu amor está ya perdido Ya no tienes solución Hoy te suplico olvídame Hoy te suplico olvídame No te quiero ver cruzando No ser más por mi camino Si sigo pensando en ti mamá Llorar, llorar será mi destino Hoy te suplico olvídame Hoy te suplico olvídame El amor que te suplico olvídame El amor que te ofrecito Ven un amor limpio y sincero Por eso te digo ahora Pero que ya no te quiero Hoy te suplico olvídame Hoy te suplico Vuelve allá Vuelve allá Olvídame, hoy te suplico, olvídame Y si algún día recuerdas que te quise con el alma No me busques, mira mami, que mi vida ya está en calma Hoy te suplico, olvídame, hoy te suplico, olvídame El amor y el interés se fueron al campo un día Y más pudo el interés tuve que el amor que yo te ofrecía Hoy te suplico, olvídame Hoy te suplico, olvídame Hoy te suplico que me olvides de una vez Porque mira mamá buena, yo no, no, no te quede otra vez tuve Hoy te suplico, olvídame Hoy te suplico Hoy te suplico, olvídame, hoy te suplico, olvídame